Hola que tal, yo soy Estefani Sierra, estoy en el sexto semestre de comunicación social y periodismo en la ciudad de Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera donde los sabores y olores gastronómicos, al igual que su belleza cultural y su gente, hacen parte de una ciudad hermosa. Les cuento que me encanta la televisión, en el momento me encuentro trabajando en un canal comunitario, por eso les quiero mostrar un poquito para que conozcan más de ellos. Bueno, sube la música más que esperas, báilalo mi nena, te tengo en la mira morena, tan caliente que quema. Vámonos pa'l VIP, gózalo y nadie sale de aquí, síguelo y que no pare la fiesta. Hola, bienvenidos a las noticias culturales y del entretenimiento. Con algunas acrobacias aéreas, los cielos del oriente antioqueño, se llenaron de aventuras. Yo quisiera ser la chica de HTV 2013 porque esto ayudaría a abrir grandes puertas para mi carrera como profesional, además para cumplir varios retos personales y mostrar mis habilidades como presentadora. Me gustan los ritmos latinos, el baile y por supuesto la buena música. Si usted quiere votar por mí, entre a www.chicahctv.com2003 porque HTV se pone. Síguelo y que no pare la fiesta, que hasta se hace que amanezca. Es en tu casa que llega mañana, no te quedas con las ganas. Para devolver la sonrisa, olvida los sufrimientos y vivir en armonía.